Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo del río en el tronote. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo del río en el tronote. Y es arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa que mira y no siente. Tomate lechuga y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Es arriba del puente las cosas desiertes, no quiero mirarte, no quiero quererte. De café con azúcar, tiñela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo del río en el tronote. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo del río en el tronote. Y es arriba del puente la calle el colegio, los niños los gritos te va sin un beso. Tu amor el atasco me agobia la prisa, los días que pasan la mierda que pisa. Debajo del puente allá arriba del puente las ocho con frío, lo tuyo, lo tuyo, lo mío, lo mío. Cárteles y bolsos, tibones y olvidos, cualquiera te vende un billete hasta el río. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo del río en el tronote. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo del río en el tronote. Y es arriba del puente, están los de arriba, están los de abajo, que es menos que arriba. Y luego está el puente que es menos que abajo, yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo del puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo del puente. Gracias.